Para que lo gocen, conocidos los del norte y Jorge Durango Es de R. Quinta Osta, por sabor Hombre yo tengo un amigo que trabaja aquí a mi lado Ay hombre yo por cariño, ay hombre yo por cariño Le digo el peli parado, el dice pero ay que bueno tener su llave maestra Con su domina en el pelo, con su domina en el pelo no le faltan las coquetas Las mujeres son felices, tocando en lo parado Que el hombre ahí mismo le dice, que dominando cargado Las mujeres son felices, tocando en lo parado Que el hombre ahí mismo le dice, que dominando cargado Y que es lo que tenes para un bechepe Es el pelo de Durango Con aguapanelita ¡Claro! El hombre es muy orgulloso, se unta gomina en el pelo Y consigue tantas hembras, y consigue tantas hembras Que a la novia le dan celo Él dice que está contento con su pelo engominado Y la negra que lo mira, la negra que lo mira, se le queda ahí a su lado Las mujeres son felices, tocando en lo parado Y el hombre ahí mismo les dice, que dominando cargado Las mujeres son felices, tocando en lo parado Y el hombre ahí mismo les dice, que dominando cargado ¿Oíste hombre Oscar? La honda y la chepe con ese pelo todo parado Y ya está, sabe el hombre El hombre a las niñas, hombre ¿A andar dinero o no? ¡Oh! El hombre es muy orgulloso, se unta gomina en el pelo Y consigue tantas hembras, y consigue tantas hembras Que a la novia le dan celo Él dice que está contento con su pelo engominado Y la negra que lo mira, la negra que lo mira, se le queda ahí a su lado Las mujeres son felices, tocando en lo parado Y el hombre ahí mismo les dice, que dominando cargado Las mujeres son felices, tocando en lo parado El hombre ahí mismo les dice, que dominando cargado Las mujeres son felices, tocando en lo parado Las mujeres son felices, tocando en lo parado Y el hombre ahí mismo les dice, que dominando cargado